Con la participación de 18 concursantes, amantes del arte culinario, INTU realizó la décima edición del concurso de comidas navideñas en el departamento de Chinandega. Esta es una actividad que el Instituto Nicaragüense de Turismo desarrolla en articulación con las municipalidades del departamento de Chinandega por orientaciones precisas de nuestro gobierno, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, de promover, de preservar, de conservar nuestras tradiciones propias gastronómicas de la Navidad. De los tres ganadores se van a dar premios en efectivo al instante, los cuales consisten en 7.000 Córdobas el primer lugar, 5.000 Córdobas el segundo lugar y 3.000 Córdobas el tercer lugar. Estamos viendo pues que bonito, cuántos protagonistas, 18 protagonistas a nivel del departamento con sus comidas tradicionales de Navidad, muy ricas, muy bonitas, la presentación también y sobre todo el sabor. El lomo relleno, la gallina rellena, tan rica pues, es algo tradicional de nuestro pueblo. El concurso se realizó en el Parque de Ferias en Chinandega, donde los concursantes utilizaron recetas tradicionales en elaboración de gallinas rellenas, lomo de cerdo y otros platillos navideños. Por su parte, el jurado se dio a la tarea de evaluar la creatividad, decoración y sabor, con que fueron elaborados cada uno de los platillos. Bueno, la idea siempre es participar, ya desde el momento que participamos en este evento, ¿es algún logro? Es un gran gusto estar en el día de hoy aquí en esta linda tierra de Chinandega. Ha sido muy reñido, ha habido muchos lomos de cerdo, mucha gallina india navideña, han habido otros platillos que han caracterizado a Chinandega como líderes. Y el día de hoy, pues aquí como jurado calificador me siento muy contento. ¿Por qué? Porque es una nueva experiencia. Al finalizar el concurso se premió a los tres primeros lugares, con dinero en efectivo, resultando ganadora la señora Juliana Obando, del municipio de Villanueva, quien conquistó el paladar del jurado, con una riquísima gallina rellena. Me encanta que el gobierno promueva esto, yo me siento satisfecha, como le digo, estoy aquí no como una ganadora, sino como una que estoy aprendiendo con mi trabajo. Concepción Pozo, lo que se vive.